¡Bravo! ¡Quedo dar una guarnita para vos! ¡Feliz! ¡Quiero nunca feliz! ¡Quiero un cuprario soño! ¡Quiero nunca feliz! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Maquita, torta! ¡Maquita! ¡Maquita! ¡Maquita para Nachi! ¡Rochi, con fuerza! ¡Para vos, que se lo cojan su tr�co años! Yo un poquito de abajo le die ayer también. Un beso y medio. Un, dos, tres. ¡Felicumbre! ¡Vamos! Gracias.